¡Hola, holita tigretones! Bienvenidos, queridos, un día más. Hoy no tocaba vídeo, la verdad, ya sabéis que me he propuesto subir un vídeo a la semana solo porque no tengo tiempo de más, pero ha salido el trailer nuevo de Infinity War y, bueno, he hecho una encuestilla en Twitter por si queríais que subiera el vídeo y eso, subíroslo, casi todo el mundo ha votado que sí, hay gente que ha votado que no, pero yo me siento en la obligación de satisfacer a la gente que ha votado a que sí, que es lo que ha ganado, la opción que ha ganado. Así que aquí estamos para ver el nuevo trailer. Ya sabéis que a mí Marvel no me hipea demasiado, pero bueno, parece que Infinity War tiene muy buena pinta y vamos a ver que se cueste el nuevo trailer. Hoy traigo los casquitos, los voy a ver en el móvil que creo que va a salir mejor a la hora de editar y todo eso. Y vamos a ver qué pasa, estoy un poco nerviosa. Así que, bueno, vamos a darle al play y a ver, ¿sabes? Porque había un pequeño problema técnico, iba a poner un trailer que no era, así que vamos a ver si ahora sí funciona. Le doy al play y a ver qué pasa. Uy, 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 uy. Me dio con todo. Buah, chaval. Amo a los que eres extraña. Uy, 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 uy. Chaval, en hype, wow. Uy, 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 uy. Te estoy alucinando Hijo de ti A ver, voy a dejarme un poco lo asimile, ¿vale? Me he emocionado un poco, ¿vale? Ya sabéis que yo intento ser un poco hater de Marvel Porque últimamente las películas que han hecho y eso no han ido demasiado con mi rollo A mí me gustan las cosas un poco más serias y tal Pero este tráiler, de verdad os lo digo, que me he puesto los pelos de punta Ha sido muchísimo mejor que el primer tráiler Con diferencia, o sea, este tráiler Pido perdón por los ruidos que se están escuchando, ¿vale? Están haciendo obras aquí en mi casa Y se escuchan muchísimos ruidos Así que lo siento, ¿vale? Pues eso, que me emociono mucho Porque Vengadores La primera de Vengadores fue Que es una de mis películas favoritas de superhéroes Junto con las que ya siempre digo y demás De Marvel es una de mis películas favoritas Junto con Iron Man, Spiderman y todo eso Y he visto este tráiler Y me he recordado mucho a eso, ¿sabes? Ver a tanta gente Con la que llevo creciendo durante muchos años Viendo muchísimas películas Que si de Iron Man Que si de Guardianes de la Galaxia Que si de Doctor Extraño Que si de Spiderman Verlos crecer durante todos estos años Y verlos todos juntos en una película Es algo que me emociona mucho Porque es algo que llevo mucho tiempo cuajando Y mucho tiempo viviéndolo Entonces, verlos todos juntos Luchando por una misión en la misma película De verdad os lo digo Que me ha emocionado muchísimo De verdad os lo digo Que he estado a punto De soltar una lágrima No estoy fingiendo Ya sabéis que a mí me estoy fingiendo Me va Y si a mí un tráiler me parece una mierda Me parece una mierda Y si algo me parece una mierda Yo no voy a fingir aquí nada Pero mientras estaba viendo el tráiler Estaba a punto de ponerme a llorar Porque de verdad Que el hype que yo tengo ahora mismo en el cuerpo Por ver esta película No lo sabe nadie No lo sabe nadie De hecho, es que se me ha hecho un poco nudo en la garganta Pero en serio, perdonadme Si me he venido un poco arriba Y si me he emocionado un poco Pero... ¡Uff! Pinta súper bien, de verdad O sea, pinta a mejor película de Marvel Sé que hay mucha gente Que cuando hice el video de reacción El primer video de reacción Infinity War Y dije Creo que va a ser la mejor película de Marvel Hay mucha gente que me comentó Diciéndome Anda ya tía No sé qué Eso es decir mucho Eso son palabras mayores Tal cual Yo sí creo que va a ser La mejor película de Vengadores Va a ser el mejor villano de Marvel Thanos Estoy prácticamente segura Y ahora una vez que he visto el tráiler Sí encuentro un poco más de sentido A la peli de Black Panther Parece que sale la hermana de De Black Panther y todo en la película Y puede que tenga un poco más de sentido Esa peli que en su día me pareció insulsa Y demás Tengo muchísimas ganas de ver esta película Dios mío No puedo esperar Queda un mes Más de un mes No sé qué decir O sea, estoy ahora mismo Asimilando Asimilando lo que he visto De verdad No quiero Es que no quiero ir a la película Con un hype aquí Porque puede que después de ver la película Y no me guste tanto O que tal Entonces No quiero ir con el hype súper alto Pero de verdad Que estoy súper emocionada Se me han puesto los pelos de punta Se me ha hecho un nubo en la garganta Quería llorar Viendo el tráiler Me encanta como casan Todos los personajes Me encanta ver a Peter Hablando con Doctor Extraño Me encanta ver a A Star Lord Hablando con Tony Stark O sea, es que Me encanta como Como casan todos los personajes Me encanta Y me encanta Como se ha creado este universo Marvel te puede gustar más O te puede gustar menos Como me pasa a mí Pero sí que es verdad Que se han tomado su tiempo Y han hecho las cosas Súper bien desde el principio Vale que ahora al final Han hecho películas Como más infantiles Y un poco más Con un tráfono Un poco más juvenil Pero durante todos estos años Llevan cuajando un universo Muy bien Atando cabos muy bien Cosa que no ha hecho Warner Y desde luego Se merece todo Todo lo bueno Que esta película Vaya a recaudar Nada más queridos Voy a subir el vídeo ya Para que podáis verlo Right now Que acaba de salir el tráiler Voy a editarlo súper rápido Espero que quede todo súper bien Espero que te guste el vídeo Si pasas por aquí Y te gusta el contenido del canal Me haría súper feliz Que te suscribieras Porque ya estamos cerca De los 2000 Si te ha gustado el vídeo Dale un buen like Que así me ayudas Y coméntame por abajo Que te ha parecido el tráiler Si estás igual de hipeado Que yo y todo eso Porque de verdad Estoy a punto de llorar Voy a dejar de grabar Y me voy a poner a llorar Real Y a ti querido Te veo por aquí el domingo ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!